Captura la bandera ¡Electromagnético listo! ¡Toma la bandera! ¡Toma la bandera! ¡El portador enemigo está marcado! ¡El enemigo devolvió su bandera! ¡Tienen nuestra bandera! ¡Encontramos a su portador! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡Están usando granadas! ¡Tiro a la cabeza! ¡Estén atentos! ¡Tienen nuestra bandera! ¡Cañón electromagnético en 10 segundos! ¡Cañón electromagnético a punto! ¡Punto del equipo enemigo! ¡Hombre el músculo! ¡Un inspiresCUendo esa batalla en 10 segundos! ¡Hombre el Madrid! ¡Un atraen esa batalla en 10 segundos! ¡S dólares! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Protege al portador! ¡Rifle de luz preparado! ¡Electromagnético en 10 segundos! ¡Escudos a torcer! ¡Me disparan en la base azul! ¡Cañón electromagnético listo! ¡Tienes la bandera! ¡Bandera capturada! ¡Volvía uno! ¡Escudos a tope! ¡Solvía uno! ¡Volvía uno! ¡La amiga fue de vuelta! ¡Tienes la bandera! ¡Tienen nuestra bandera! ¡Electromagnético en 10 segundos! ¡El cañón electromagnético sobre el terreno! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡La bandera enemiga fue de vuelta! ¡Defiende al portador! ¡Va una granada! ¡Tomaron nuestra bandera! ¡La bandera enemiga fue de vuelta! ¡Protege al portador! ¡Un momentito! ¡Encontramos a su portador! ¡Perfecto! ¡Racha asesina! ¡Portador abatido! ¡Protege al portador! ¡Devolvimos la bandera! ¡Devolvimos la bandera! ¡Golpe de pistola! ¡Golpe de pistola! ¡El enemigo nos está disparando! ¡Protege al portador! ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Protege al portador! ¡Cañón electromagnético en 10 segundos! ¡Cañón electromagnético a punto! ¡Bandera capturador! ¡Tiene partida! ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!